El termino de juego Ceremonia de capitanes para el encuentro por parte de Borros Blancos Número 87, Número 12, 77, 24 y 18 Vamos a la patada, patada rosa es tomada por el número 9 de Burros Blancos el cual empieza a avanzar Yardas veamos hasta que Yardas llega primera oportunidad es Yardas para avanzar cuando se ve el centro creo que con su corredor el cual empieza a avanzar el chico va a estas manos sigue avanzando se está eslepando se va hasta la suministración se ve la pelota pues con hueco lo encuentra se mete hasta la zona de la pasión dos puntas más para Burros Blancos y el chico es que es el centro entregar con su corredor el cual es detenido inmediatamente por la defensiva de Burros Blancos permitiendo únicamente permitiendo únicamente una Yardas segunda oportunidad nueve Yardas para avanzar formación general derecha ahora va recibe el centro decide hacerla personal pero se cierra la defensiva no le permite ganancia al contrario tenemos pérdida de una Yardas tercera oportunidad 11 Yardas para avanzar por la ofensiva de Cazas ahora recibe el centro busca receptor lanza su pase pase que es completo esto nos indica el oficial la primera oportunidad nuevamente para el equipo de Blancos Corredor recibe el centro entregar con su corredor dos con hueco no lo encuentra detenido inmediatamente por la defensiva de Cazas atentos venimos con los derecha Corredor dando sus últimas indicaciones recibe el centro engaño con su corredor empieza a rodar es capturado por la defensiva de Borros Blancos formación gemelos otra vez Corredor se cierra la defensiva de Sacatenco segunda oportunidad Corredor recibe la pelota entrega con el corredor este es detenido nuevamente por la defensiva no permiten ganancias por parte del equipo de Leones Corredor escopeta saca la pelota busca receptor empieza a rodar busca un hueco no lo encuentra ya se presenta ya se presenta Ben Bacher de Borros Blancos cuarta oportunidad Bacho Yerdas por avanzar para la defensiva de Cuernavato por ver las indicaciones que se presenta con el corredor de Cuernavato y el corredor de Cuernavato y el corredor de Cuernavato y el corredor de Cuernavato centro busca receptor lanza su pase pase que es completo se quita la primera taclada veamos el primer 10 solto el balon veamos donde quedo según el oficial de Cuernavato y el Cuernavato por avanzar para el equipo de Borros Blancos ahora va saca la pelota entró con su corredor el cual empieza a ganar el Cuernavato trata de doblar la esquina sigue avanzando consigue un primero 10 y ya sacado del terreno de juego primera oportunidad 17 yardas por avanzar Cuernavato saca la pelota tenemos un movimiento en la línea será media distancia para atrás primera oportunidad 23 yardas por avanzar Cuernavato saca la pelota entrega con su corredor busca un hueco por el centro sigue moviendo las piernas es detenido y en la jugada nos indica el oficial que finaliza el primer parto segunda oportunidad 19 yardas por avanzar para Borros Blancos recibe la pelota abre un hueco lo encuentra es detenido por la persecución misma formación recibe el centro busca un hueco por la banda encuentra un pequeño hueco estropezado el empateador del equipo de Borros Blanco hace entregar la pelota efectiva el centro realiza la patada de Borros Blancos y en la jugada de Borros Blancos y en la jugada de Borros Blancos y en la jugada de Borros Blancos por Borros y la pelota en su paso se pasa que es completo pero detenido inmediatamente con porca de Borros Blancos excelente trabajo del corner no permitiendo ganancias se va a perder la oportunidad de Borros Blancos por la zona de Borros Blancos por la zona segunda oportunidad la torpe de Borros Blancos por avanzar tercera oportunidad Borros Blancos ha sido el centro el receptor lanza su pase que es incompleto segunda oportunidad La oficina Española fue la jugada Vola lista Vola recibe el centro, busca el receptor, lanza su pase Pase incompleto Viva dirigido a su receptor Número 23 No puede ser Hombre movimiento Saca la pelota, lanza su pase Vuela un pañuelo en la jugada Desacado del terreno de juego, el número 9 Llegué la oportunidad, 15 yardas para avanzar Hombre movimiento Otra vez vuela un pañuelo Saca la pelota, entra con su corredor, el cual trata de doblar la esquina Trata de quitarse la primer teclada Lo consigue Coneback Hacia hacia atrás, busca el receptor Entrega con el corredor, sigue moviendo las piernas, sigue avanzando Consigue una nueva primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para la ofensiva Blanco con vienda Coneback entrega con su corredor Busca un hueco por la banda Lo encuentra Silla avanzando Este correo del terreno Coneback dando sus indicaciones Coneback entrega con su corredor Empieza a ganar Yordas busca un hueco por la banda Lo encuentra, sigue avanzando Y ya sacó el del terreno de juego Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar Coneback saca la pelota Entrega nuevamente con el corredor Busca un hueco por el centro del terreno de juego No lo encuentra Es detenido Coneback sacó la lista Coneback lanza su pase Es completo Receptor busca un hueco Lo encuentra Es sacado del terreno de juego Coneback busca un hueco por la banda Busca un hueco por el centro del terreno de juego Lanza su pase Receptor solo Se quedó corto No puede quedarse con la pelota Segunda oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Con la pelota del receptor, pase hacia atrás, es recuperado por el número 9, y es sacado del terreno de Cuba. Pero va, lanza su pase, pase incompleto, se le cae el receptor. Con la pelota, busca el receptor, lanza su pase, pase completo, número 2 se queda con el balón. Para Burros Blancos, balón en la yarda, 14 del terreno que defiende Lunes Pornavac. Con la pelota, busca el receptor, lanza su pase, pase que es completo, dirigido. A Santiago Aguiñaga, se queda con el Ovoide. 6 puntos más para Burros Blancos. Está bien, experimentar su ventaja en el marcador. Román como coreback, recibe la pelota, trata de doblar la esquina, lo consigue. Se escapa hasta la zona de anotación. Hay un castigo en la jugada, veamos qué nos indica el oficial. La pelota, la hace personal, busca un hueco, lo encuentra, se empieza a escapar. Se va hasta la zona de anotación. Dos puntos más para Burros Blancos. En este momento, el oficial nos indica. ¡Es la Burros! Se realiza la patada, patada algo corta. El balón está botando, es cubierto por el equipo de Lene. Primera oportunidad de Lene por aventar. Coreback recibe el centro, lanza su pase, pase que es completo. Pero el corner ya estaba encima del receptor. La detiene inmediatamente para pérdida de Lene. Codibán recibe sus últimas indicaciones. Recibe el centro, busca el receptor. Lanza su pase, pase que es interceptado por el número 5. Codibán empieza a escapar, sigue avanzando. El tropezado se queda, nada de llegar a la zona de anotación. Primero y 10. Jalón colocado, la guarda 12. Verbach saca la pelota, la hace personal. Encuentra un hueco por el centro del término de juego. Sigue avanzando y el oficial nos indica que queda en la yarda 1. Codibán saca la pelota, entrega. El oficial nos indica 6 puntos más para burgos blancos. El marcador se mueve. Número 1 en los controles, recibe la pelota. A punto de ser volado en el centro, avanza hasta la zona de anotación. El oficial nos indica que entra. Tenemos, al parecer, misma corrobación. Número 1 en los controles, recibe lo vuelo en el centro. Trata de quitarse la primera pelota. No puede con la segunda. La conversión no es buena. Se indica que la bola está lista. Se realiza la patada. Tomada por el equipo de Leones. Empieza a avanzar yardas. Al parecer soltó el balón. Veamos que nos indica el oficial. Bola de Muro. Bola del equipo blanco. Recuperada por burros blancos. Entra nuevamente la ofensiva. A tratar de incrementar la ventaja en el marcador. Primero y 10 para la ofensiva de burros blancos. ¡Bol! El corredor sigue vivo. Sigue moviendo las piernas. Se está escapando. Pisa afuera. Bola de Muro. Bola de Muro. Saca la pelota. Entra con su corredor. Busca un hueco. No lo encuentra. Logra avanzar. Un aquí cerro yardas. Bola de Muro. Bola de Muro. Saca la pelota. Entra con el corredor. Está creado inmediatamente por la defensiva de Leones. Corebach saca la pelota. Entra con su número 10 nuevamente. Busca un hueco por la banda. Lo encuentra. Se va hasta la zona de notación. 6 puntos más para burros blancos. Mastador son 9. Burros blancos 26. Leones por 9 a 0. Correbach dando su señal. Le recibe la pelota. Busca el hueco. Lo encuentra. Se va hasta la zona de notación. Un punto más para burros blancos. Haciéndolo. Se realiza la patada. Patada un poco elevada y corta. La toma. El pílder de Leones. Se queda nada. Debe llegar a medio campo. Primera oportunidad. Ligerda está avanzada. Correbach recibe el centro. Correbach recibe el centro. No logra controlarlo. Cubre la pelota. Y entrará. Una oportunidad para el equipo de Leones. El balón colocado. A la altura de la llorna. Frente de los Correbach recibe el centro. Realiza su pase. Pase que es completo. Se quita la primera tacada. No puede con la segunda. Recupera lo perdido. Tercera oportunidad. Correbach recibe el centro. Va a centro abajo. Pierde la pelota. Es recuperada por... Pase incompleto. Entra la cuarta oportunidad. Realiza la patada. Patada elevada. Sigue votando. Veamos si llega hasta la zona de anotación. Que nos indique el oficial. Es Touchback. Primera oportunidad. 10 yardas para avanzar. Para el equipo de Burros Blancos. Correbach se encuentra hacia atrás. Entra en su corredor. Corredor sigue vivo. No encuentra un hueco. Se sigue escapando. Se sigue derrotando. Se escapa hasta la zona de anotación. Es el pensado. No lo detiene. Tres puntos más para Burros Blancos. Correbach se encuentra la pelota. No hace su pase. Pase que es completo. Dirigido al número 6. Un punto más para Burros Blancos. Correbach se encuentra la patada. Bota la pelota. Correbach se encuentra 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 la pelota. ¡Gracias por ver el video!